Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el gol nos amurió. Tal amor ensalzable, alabando al que murió, y molara un lado para que mi eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que subiera ahora, él por mí gustó la ayer. Tal amor ensalzable, alabando al que murió, y molara un lado para que mi eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo el santo amor, que el del mar me rescató, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzable, alabando al que murió, y molara un lado para que mi eterna tenga yo. Nada bueno se haga en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues mi amor mostrar. Tal amor ensalzable, alabando al que murió, y molara un lado para que mi eterna tenga yo. Amén.